feliz y bendecido encuentro amigos del high open mind quien les habla esther la sembradora en esta semana 77 cuyo motivo es alegría de vivir yo le voy a traer una canción de villo frómeta que se llama estoy contento yo también este y quiero decirles voy a aprovechar de contarles un secreto mis amigos del high open mind yo cuando estoy aquí con mis hermanos yo siento que las puertas del cielo están abiertas para mí los amo demasiado mis hermanos esto que queda entre ustedes y yo y bueno yo bendigo todos los días el sol el buenos días el saludo de un amigo mis hermanos bueno esa es la alegría de vivir el amor el amor que nos mueve entonces no perdamos ese amor y sigamos como villo frómeta estoy contento yo también hoy todo me parece más bonito hoy canta más alegre el ruiseñor hoy siento la canción de la ruina y siento como brilla más el sol hoy todo me parece más bonito hoy canta más alegre el ruiseñor hoy siento como brilla más el sol estoy contento yo no sé que es lo que siento hoy canta tanto como el río como el vento como para un paladar como para un paladar como para un paladar como para un paladar que deja su canto en la sabana estoy contento yo no sé que es lo que siento estoy contento yo no sé que es lo que siento voy cantando como el río como el viento como a bailar para explicar que es lo que siento me reviento con las ganas de cantar hoy todo me parece más bonito hoy canta más alegre el ruiseñor hoy siento la canción de la ruina y siento como brilla más el sol hoy todo me parece más bonito hoy canta más alegre el ruiseñor hoy canta más alegre el ruiseñor hoy siento la canción de la arena y siento como brilla más el sol estoy contento yo no sé que es lo que siento voy tan tanto como el río como el viento como un paladar como para un paladar que deja su canto en la sabana soy contento yo no sé que es lo que siento soy contento yo no sé que es lo que siento voy tan tanto como el río como el viento me pongo a bailar no puedo explicar que es lo que siento que rebando con las ganas de cantar como un pulidre que besa la flor por la mañana como para un laca que deja su canto en la sabana me pongo a bailar no puedo explicar que es lo que siento me refiero con las ganas de cantar me reviento con las ganas de cantar Gracias por ver el video